...y también, miren de las paredes que han sucesido sus revendos popularizados y en los ámbitos durante la paz. Son algunos de las paredes que también se ubican la presencia federal, en este caso, humana federal, que harían la presencia de la presencia de la paz. Son algunos de las paredes que también se ubican la presencia de la paz.